Tengo aquí unas notas tuyas que dicen que naciste en Havana, Havana, Cuba, y que vives en Knoxville, Tennessee. Cuéntame un poquito, ¿hace cuánto viniste a los Estados Unidos? En realidad emigré, creo que como todos los cubanos, a Miami, ¿no? Que es básicamente el otro lado de Cuba y que está lleno de latinos. Miami básicamente realmente es como si fuera mi casa. Es donde hice mi familia, crecí y todo, ¿no? Mis hijos. Lo que pasa es que después de emigrar yo pienso que uno pierde un poquito ahí ya como la identidad, vamos a decirlo, y te vuelves un ciudadano del mundo. Y yo siempre ando viajando, bueno, por cuestiones también de trabajo, de negocios, y ahorita estoy en Tennessee. Entonces siempre paso, o sea, desde hace muchos años, creo que 2015, que ya paso entre Knoxville, o sea, Tennessee y Miami, acá en Estados Unidos. Paso también en otros países viajando, haciendo también trabajos y cosas, pero en Estados Unidos muchísimo entre Tennessee y Miami. Hace tiempo escuché algo en YouTube que me llamaban The Marble City, que tenía mucho marble. Estuve investigando, hace muchísimo tiempo en esa ciudad manejaban todo lo que era el marble. Tenía una mesa de mármol hace poco que tuvimos que dejar en una oficina que teníamos antes, y casualidad venía, cuando paro aquí en Estados Unidos, venía de la ciudad donde tú estás. Aquí hay mucha mano de obra, eso sí, definitivamente aquí es la mano de obra. Imagínate todo, la madera se trabaja muchísimo también. Y te voy a decir que verás, más que todo es a las mujeres, gringas espectaculares, perdón que les diga gringa, no es de manera despectiva, esas americanas, bellas, rubias, tal, y las ves que trabajan la madera en el garaje de su casa, o sea, con todo aquello. Yo creo que allí, en todo lo que es ya labor así, no soy buena, la verdad. ¿Cuáles serían los tres factores claves para iniciar un emprendimiento? Yo experta, pues no lo soy, pero puedo darles mi consejo de lo que me ha tocado vivir a mí aquí, sobre todo como inmigrante y en este país, ¿no? Yo pienso que cualquier proyecto que quieras empezar, lo primero, siempre tenerlo enfocado en lo que quieres, y no importa, o sea, si ya tienes tu meta, no te desvíes de esa meta, sigues ahí en el camino. Aunque te vengan muchas cosas, porque te van a venir muchas cosas siempre, ¿no? En ese camino, pero tú sigues enfocado allí, y entonces, por lo tanto, es ser perseverante, ¿no? Me parece que es lo más importante aquí, es perseverar, o sea, mantenerte firme en lo que tú quieres hacer. El otro día te escuché a ti, que le estabas diciendo, o sea, estabas hablando en uno de estos en vivo, y estabas diciéndole sobre todo a los muchachos que emigran, que deberían tener su propio trabajo antes de hacer un emprendimiento. Yo sé que tú les dijiste que para que entendieran lo que era trabajar. Ahora, yo les digo que deberían tener ese trabajo mucho más paralelo al emprendimiento que estás haciendo. Porque no solo es que quieras aprender del trabajo, es que necesitas, sobre todo, yo estoy hablando basado en este país, ¿no? Tú necesitas una base económica con la que te puedas sostener y puedas pagar esos biles y esos gastos que necesitas tener para vivir mientras tu emprendimiento crece. Y así no lo chupas o lo estás bajando o acabando, ¿no? Entonces, bajas paralelo a esos gastos, los puedes cubrir contigo mismo, no necesitas de nadie. Entonces, si hay un consejo que ya dieron, pues es ese, mantener un trabajo mientras estás sacando adelante tu emprendimiento. Y lo demás creo que es básico, perseverar, ser fuerte, ponerle ganas, energía, es lo básico creo que para todo en la vida, básicamente. Tres cosas esenciales, siempre me gusta recalcar ese. Acabas de decir, hay personas que me lo critican, pero me dicen cómo emprendo, le respondo empleate. Hay gente que no lo entiende, pero siento que todos los días yo pongo en práctica cosas que aprendí en mis 10 años que estuve de empleado, todos los días, por muchísimas cosas que pasan y todavía creo que sería capaz de emplearme para personas que yo admiro, solamente para aprender cómo lo hacen ellos o para ganar acceso también. Bien, hay cierto tipo de empleos, si te empleas también, trata de hacerlo con algunos trabajos que te dan un acceso tremendo. Hay trabajos que por trabajar en ese lugar puedes entrar a ciertos eventos, puedes hablar con ciertas personas, te vas a quedar con ciertos contactos. Contactos. Correcto, y eso va a servir mucho para el momento que quieras emprender. Y la tercera, que creo que es súper importante también, es identificarte y de verdad eres emprendedor o no, y que no quieras ser emprendedor para Instagram solamente o para las redes sociales. Fíjate, me preguntaste como emprendedora, para mí las redes sociales es algo totalmente diferente, yo soy una loca, o sea, yo voy como metiéndome por aquí, por allá, siempre estoy buscando algo nuevo que hacer, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde está la cosa para empezar a crear? Y ahorita me estoy metiendo básicamente en las redes, pero es que donde quiera que te pongas o donde quiera que pongas tu energía, es crecerlo, ¿no? O sea, tú tampoco llegas a las redes y sabes todo, eso mismo que acabas de decir, el emprendimiento lo vas haciendo de a poquito, entonces no es solamente en las redes, en tu transcurso si lo quieres hacer, por ejemplo, nosotros compramos casa, Flip le dice. Flip. Exactamente, y no lo pongo en Instagram ni nada, por supuesto. Y es lo mismo, cuando tú empiezas, tampoco dejas el trabajo que tenía fijo para irte a este otro trabajo, o sea, de la primera casa que hice a esta que estoy haciendo ahora, mira lo que he aprendido, ya sé cada cosa, lo que sí vale la pena, lo que sí le da valor a una casa, lo que no le da valor. Entonces, eso que dijiste también, por supuesto, empiezas a trabajar y además coges conocimiento del rubro en el que quieres seguir, por supuesto. Hay personas que quieren ser emprendedores solamente por moda, porque lo quieren colocar en el Instagram, o lo quieren colocar en un Twitter, o quieren hacer posts diciendo que son emprendedores. Y resulta que esto ha causado muchas personas están pasando por depresión porque se empezaron a llamar emprendedores, o se empezaron a llamar exitosos emprendedores y tal, y como no lo han logrado o se han encontrado con muchas trabas, entonces después incluso algunos hasta se quitan la vida. Por eso es importante, creo yo, que se identifiquen y se hagan un autoexamen, y ellos se den cuenta si de verdad son emprendedores, con ciertas preguntas que tú te puedes hacer, o también puedes revisar tu pasado, quiénes son tus padres, quién es tu mamá, quién es tu papá, y identificar de verdad si estás cableado, así lo llamo yo, si estás wired para recibir problemas todos los días. Cuando vas a ser un dueño de empresa, los problemas nunca se van a acabar en la vida, nunca va a existir el día que diga, ah, hoy es el día que se acabaron los problemas, no, no existe, el inbox siempre va a estar lleno. Trabajas 24-7 en realidad. Tienes que pagar dinero de donde no lo tienes, tienes que pagar empleados, tienes que hacer mil cosas, y problemas y problemas, la adrenalina me encanta, como los problemas me llegan, me llegan, y yo tengo que apagar fuego todos los días, si no estás cableado para recibir problemas todos los días, tienes que analizarte, y no hay nada malo ser empleado, no hay nada malo ser el presidente de una empresa, el CEO de Apple es un empleado. Es importante también que existan buenos empleados. Eso creo que también es súper importante para saber si toman la decisión de ser emprendedor o no. Pero yo creo que tú te vas dando cuenta como en el camino también, en lo que eres bueno, ¿no? Digo yo, no sé lo que le pasará a la gente. Y lo otro que decía, ¿de verdad hay gente que se mata por eso? Mira, lo que pasa es que ya estamos hablando también del tema de las redes sociales, y muchas veces nos vemos comparándonos ya con otras personas, entonces imagínate, si yo estoy sacando ahora un emprendimiento, como le dicen ahora, ¿no? O sea, estoy haciendo algo, y me empiezo a comparar con la otra persona que ya lleva haciéndolo más tiempo que yo, o tiene otros contactos que yo no logro tener. Son mil cosas ahí cuando ya uno va a crear un negocio. A mí en lo particular, pero bueno, a mí eso me funciona en todo en la vida, y lo hago creo que desde que nací, o desde que tengo su razón. Yo vivo como los caballos. A mí no me importa la vida de nadie, solamente me importa la mía, y voy enfocada en lo que yo he podido lograr hacer. Si me comparo hoy en día con otras personas, quizás no he hecho nada importante, o no he hecho nada bueno, pero si me comparo conmigo misma, a lo que tenía, vivir en Cuba, estar allá, y ahora aquí, pues me siento súper bien. Y yo creo que entonces ese sería el tip ahí, para que no se suiciden, por favor. Siempre va a haber alguien que lo está haciendo mejor que tú, o más que tú. Mucha gente que está haciendo menos que tú, y ha logrado menos que tú. Así que muchas personas se sienten mal, porque están viendo solamente las escaleras que no han subido. Pero además me gusta eso que dijiste, es de lo del empleado. También hay que poner algo un poco de que, como dices tú, uno como emprendedor trabaja 24 o 7, o sea, tú no apagas ese celular, tú estás todo el día pensando. Yo resuelvo problemas en mis sueños, me levanto en la madrugada y escribo la resolución, y al otro día la pongo en práctica. Y está buenísimo a veces tú decir, mira, tú sabes que yo prefiero recibir un cheque, que me cubre mis gastos, pero estoy en paz los fines de semana, estoy en paz después de las 6 de la tarde, y listo. Y también está bien, eso tiene nada de malo tampoco. ¿Ustedes creen que todo el mundo puede emprender? Me gustaría decir que sí, pero yo voy a hacer la pregunta diferente. ¿Puede todo el mundo ser un futbolista profesional? O sea, ok, yo lo estudio, porque ahora estoy escuchando que existen universidades de emprendedores. Eso es como que exista la universidad de basquetbolistas profesionales. Ve a la universidad, apréndete toda la materia de ser basquetbolista profesional, y nunca juegues, o nunca entres a la cancha. Eso está un poquito complicado, y creo que entra de nuevo en autoanalizarse, y ver si te gusta resolver el problema, meterte en lío, endeudarte, decir que sí a 10 mil cosas, que de verdad tienes que decir que no, pero tienes que poner la cara feliz para todo el mundo, y no ha pasado nada. Toda esa renalina a mí me llena, me gusta, pero hay otras personas que, yo he estado con ellos, y tengo grandes amigos, decir nombres que ellos disfrutan, ellos el saber que pueden tener un problema al mes, esa vaina los vuelve locos, y dicen que no. Entonces es el tipo de persona que llega a ser, como lo dije anteriormente, el CEO de Apple o de Google, esas grandes mentes maestras de Mercedes Benz, de todo, que son las que controlan una empresa, pero no quieren llevar, o no pueden llevar esa responsabilidad que llevan otros. Y lo otro es, bueno, yo pienso que definitivamente uno en el camino, con los años, se va dando cuenta en lo que uno es bueno, y va como creciendo en ese rubro, ¿no? En ese camino. Y a lo mejor uno piensa, o quiere ser algo, y se da cuenta que no es bueno en eso. Pero puede que también a lo mejor eres bueno cosiendo o haciendo algo, pero en cambio no eres bueno, como tú dices, emprendiendo, es decir, llevando a cabo el negocio. Bueno, pues entonces ahí yo pienso que un poco también eso le pasa a la entrepreneur, que es cuando tú tienes que aprender a ver cómo delegar, porque hay cosas en las que no en todo vas a ser siempre 100% muy bueno. Y entonces a lo mejor te podrías unir, incluso si tienes de pronto capital, y tienes a alguien como tú, que aguanta entonces esos golpes y esa adrenalina, pues entonces dices, hey, vamos a unirnos, vamos a crear esto. No sé, es un poco de ver la vida. Yo soy mamá, voy a decir esto, pero a los muchachos que están por ahí, no dejen de estudiar, porque me estás diciendo ahora que hay un montón de gente que quiere ser entrepreneur. Eso está muy chévere, pero eso lo puedes hacer, vuelvo y digo, on the side, no dejen de tener un título, también es importante, no dejen de estudiar. Yo no sabía esto ahora nuevo, pero que no se convierta en una moda tampoco. Hay personas que ven que el ser emprendedor es cool y solamente colocan en Instagram que es cool, alquila autos para hacer ver que han logrado algunas cositas. Y si esas personas llegan a hacer esos posts y demostrarle eso al mundo y luego tienen que irse a trabajar a un restaurante o un McDonald's, entonces ahí es donde caen en depresión porque ellos se tienen que esconder porque en un momento hicieron demostrar algo que no lo pudieron lograr. En inglés hay un dicho muy famoso que dice fake it until you make it. Siento que es súper peligroso hacer eso porque if you don't make it, ¿qué vas a hacer? Te tienes que tirar de un balcón. If you keep faking it y no lo logras, entonces ¿qué van a decir tus amigos? ¿Qué van a decir tus seguidores, tus familiares? Es un tema delicado porque ya vuelvo y digo, esto más que todo viene con las redes sociales hoy en día que nos tenemos mucha comparación. Porque en realidad, fíjate, a veces sí lo han logrado, o sea, they make it, pero han hecho otros steps y quizás se siguen comparando con esa otra persona o con ese otro emprendimiento que está más grande o mejor hecho o lo que sea y se siguen creyendo que no han logrado. Porque a mí también me pasa, ¿no? Creo que a todos nos pasa. Bueno, yo por lo menos, porque siempre estoy como cuchin, siempre quiero un proyecto nuevo y tal. Y el otro día decía eso, a veces no me siento a disfrutar de esto que está pasando ahora donde estoy, que era lo que quería hace tres meses atrás porque ya tengo el otro proyecto en mi cerebro. Entonces sí, un poquito también como que desacelerarse y como dices tú, fake it until you make it. Si lo quieren hacer, pero exactamente, tampoco es que se vuelvan locos ni se sientan mal. Aquí en Venezuela hay muchos jóvenes que no quieren estudiar, solo quieren ser trabajadores. Es decir, es que aquí el estudio nos sirve. ¿Qué consejos les pueden dar? Yo opino que al que le gusta estudiar, estudia y siempre está estudiando ni siquiera tiene ese mínimo pensamiento de dejar de estudiar. En mi caso, yo nunca en la vida estudié. He escrito más libros de los que he leído. He escrito un libro y no he leído nada. No he leído ni El Angelito ni nada de esa vaina que me mandaban a leer. Soy mucho de audiobooks. Escucho bastante toda esa cuestión. Pero yo creo que a partir de ahí ya uno se da cuenta si lo que quieres es trabajar. Para mí, no tiene ningún problema si tú te sales del high school, de la escuela, de la universidad, y es trabajando y ya haces todas las demás cosas. Yo nunca entré a la escuela. Me gradué, creo que fue a Juro o con algunos amigos. Y a mis hijas, a ninguna, le he pedido las notas ni le exijo notas porque yo al final les digo que no existe ningún banco que te pida las notas para hacerte un préstamo o no existe ningún broker que te pida las notas de high school para darte un préstamo y no existe ningún novio que te pida las notas para decirte que sí. Tú mismo lo dijiste. Creo que se van dando cuenta en el camino. Tú te vas dando cuenta si sirves para ir a la escuela o no. Entonces no vas a ir a la escuela y vas a decidir mira, yo esta vaina no es para mí. ¿Para qué la voy a continuar si voy a perder mi tiempo y dinero? Porque bueno, aquí cuesta dinero. Me imagino que en Venezuela también. Las personas con alto IQ tienden a ser menos exitosos que los que tienen menos IQ porque los que tienen mucho conocimiento temen a salir a la calle y hacer un emprendimiento porque analizan tanto y saben tanto que se echan para atrás y no lo hacen. Pero aquellos que tenemos menos conocimiento nos arriesgamos y somos capaces de hacer algunas locuras que perdemos todo el dinero. Es un jackpot. Entonces es muy parecido a lo de la música. Lanzas canciones, 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 canciones. Siempre el que lanza más contenido tiene más probabilidad de ganar porque en cualquiera de esas canciones pega el palo. Como le pasó a Halo de Beyoncé. Cuando pega Halo ella había lanzado casi mil canciones y cuando pega Halo el resto es historia. Bueno, pero que hagan las dos cosas. Son jóvenes. Bueno, a menos que ya tuviste familia y ya bueno, ya eso es otra historia. Pero si eres joven, ¿qué otras cosas puedes hacer? Dedícate a hacer las dos cosas, saca adelante un emprendimiento y estudia también y ten las dos cosas más. Tienes un backup, te empieza a ir un poquito medio que tambaleas con tu emprendimiento. Bueno, pues aquí tengo un título que me va a servir para hacer tal cosa. Cuando estás joven puedes hacer de todo, puedes dar un mil por ciento de ti en todo lo que te propongas. ¿Cómo saber si es viable la idea del emprendedor? Yo diría que debería analizar primero si esa idea la está haciendo alguien. Actualmente existen muchas personas que están haciendo otros negocios. A mí me gusta también eso, ver si está funcionando o ver si ese emprendimiento no existe. Creo que si no existe, tiene mucha probabilidad de que sea bueno porque las grandes empresas como Uber, que no existía, you name it, YouTube no existía, cuando sacan ideas que no existían, la gente después se pregunta wow, que increíble que a esa persona se les ocurrió algo que no existía. Y si ese emprendimiento te va a permitir mantener tu otro trabajo y no vas a dejar todos tus trabajos por dedicarte solamente a este emprendimiento y esto falla, te vas a meter en tremendo problema también porque no vas a tener dinero para vivir ni dinero para sacar el emprendimiento porque también Gise lo sabe, para uno tener su propio negocio necesitas dinero. Es algo súper clave para poder buscar ayuda, para poder poner publicidad, para poder invertir. Todo eso es gracias al dinero. Mira, yo te voy a decir algo allí. Primero, bueno, sí es verdad, yo en parte siento también lo que tú dices porque a veces los muchachos, sobre todo cuando uno está muy joven, uno tiene como que quiero hacer tal cosa y no eres bueno en eso. Para mí va más que todo en que busques en lo que tú realmente eres muy bueno y creo que esa diferencia, aunque hayan un millón de personas siendo diseñadores de un hogar, o sea, aunque hayan miles de gente haciendo lo mismo que tú, si tú le pones eso, o sea, tu sello, la gente te va a pagar y la gente te va a buscar por lo que estás creando tú, que está la diferencia, ¿no? Entonces eso, vuelvo y digo lo mismo, si van a hacer algo, den un mil por ciento en lo que vayan a hacer. No solamente que la meta, por supuesto, como tú dices, el dinero es importantísimo y es lo primero cuando vas a crear esto, pero que no solamente sea el dinero para que haya la diferencia con la gente. Yo pienso que si tú ves el emprendimiento y tú crees que le puedes dar a la otra persona, al cliente, algo que hasta ahora no le han dado porque tú das un poquito más o porque tú haces algo diferente, pues atrévete. Yo lo que sí aconsejo y lo mismo que estábamos hablando es no dejes el trabajo que tienes fijo hasta que tú no lleves un tiempo ya sabiendo que recibes dinero de este emprendimiento. Eso es súper importante, no abandonar lo que estás haciendo, no abandonarlo porque hay personas que por algún miedo abandonan lo que está haciendo y resulta que de repente pudo haber sido tremendo negocio. Yo he comenzado diferentes proyectos y he dejado varios también y me he dado cuenta que nunca debo abandonar el emprendimiento principal o el negocio principal porque a veces he querido cocinar varios conejos al mismo tiempo y se me empiezan a quemar todo. Yo mismo me autorregaño y digo, wow, tengo que dejar de estar inventando con otras cosas que de verdad no manejo. Pero yo te voy a dar un punto allí porque bueno, hoy en día es woman power pero también apoya mucho a los hombres. O sea, no sé, me imagino si tienes un hogar me dijiste que tienes hija. Yo sé lo duro que es para los hombres también hoy en día. A veces no lo hablan hoy mucho la sociedad porque hoy es todo de mujeres pero te entiendo perfectamente que quieran hacer 18 emprendimientos sobre todo ustedes. Bueno, pues digo, estoy hablando en el caso de los hombres porque al final, bueno, si eres un buen papá, si eres un buen esposo, tú vas a querer apoyar o ser el main de ese hogar y de que a tu familia como tal no le pase nada, ¿no? Entonces yo entiendo perfectamente por qué coges esos 18 emprendimientos y por qué se meten en todas esas cosas. También hay que aplaudir a veces a los hombres todo ese empeño que le ponen a la vida allí. Y bueno, yo vuelvo y digo lo mismo, entonces no se metan en tanto, no se endeuden tanto y cójanla con su otro trabajito y vayan llevándolo paralelo. Como dicen los cubanos, cójela suave. Cójela suave, sí. ¿Cómo saber si estoy preparado psicológicamente para ser mi propio jefe? Mira, te voy a agregar algo allí porque tengo hijos adolescentes. El día que terminas de trabajar y entiendes que no has terminado de trabajar y puedes seguir trabajando sin fin prácticamente hasta el otro día porque yo lo hacía por mucho tiempo en mis 20's cuando estaba en los 20's empezando todo esto, no dormíamos. O sea, estoy hablando de mi esposo, yo, todo, o sea, no dormíamos. Es como que sales de trabajar porque necesitábamos ese dinero básico y de ahí seguíamos en nuestro emprendimiento y muchas veces 3, 4 de la mañana y al otro día era levantarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Entonces, ese día que tú dices, bueno, pues nada me importa, solamente mi emprendimiento y seguir trabajando así, pues a lo mejor ya estás listo. A los chicos que estudian tal vez 8 horas al día y por lo menos le pueden dedicar 3 horas diarias a cualquier emprendimiento que ellos quieran hacer y si tú sacas la cuenta 3 horas diarias todavía le dejas el sábado y domingo para que rumbeen, para que hagan todo. Estás hablando de 15 horas semanales por 52 que tiene el año son unas 780 horas que le podrían dedicar si solamente apartan 3 horas para cualquier cosa que a ellos les guste incluso utilizando las mismas redes sociales el mismo internet dedicándole solamente 3 horas al día son 700 horas 80 horas al año eso es tremendo y de ahí puede sacar tremendo beneficio si el consejo es para aquellos adolescentes otro consejo más es que no tienen que esperar a tener 18 o 20 años para tener su propio negocio a mi hija menor cuando cumplió 15 le regalé una empresa de esa manera ella psicológicamente se siente empresaria y a los 15 también le entregué su cuenta de inversiones para que ella aprenda y siempre conversamos de que Tesla está subiendo de que Twitter bajó todos esos comentarios son súper importantes me hubiese gustado yo haber comenzado a los 15 años el conocimiento ahora sería tremendo los adolescentes tienen todo aquí todo en este aparato que está acá ahí está todo hay muchas preguntas que tenemos que se pueden encontrar ahí siempre y cuando vayas a la información correcta ahí está la respuesta para mucho ¿Ustedes como empresario qué consejo le darían a esas personas que al primer tropiezo quieren tirar la toalla? Esa gente no puede ser empresaria lo siento eso es rotundo esa gente no puede ser empresario porque es que te vas a fracasar a ver no tanto fracasar vamos a decirlo así pero tropiezo y caída todo el tiempo nunca paran me imagino que también me vas a apoyar pero es que no vas a parar en los tropiezos y tú lo que haces es no sé gritas como digo yo patalea llora tres minutos un día si lo necesitas pero al otro día tú te paras y pa'lante de nuevo 100% de acuerdo Giselle y llegas a tener un problema o un fracaso y no lo puedes superar y ahí te estás dando cuenta que no estás cableado para liderar o para llevar una empresa estás cableado para trabajar para alguien y que esa otra persona lleve esa responsabilidad y no hay ningún problema con eso la verdad que es espectacular tener gente super super inteligente super importante personas claves para muchísimas empresas ni siquiera en el nombre de la mía porque siento que hay grandes empresas y todo lo que está pasando hoy en día es por grandes líderes que por ejemplo los políticos los políticos no son emprendedores son políticos hay muchísimos ejemplos que no necesariamente tienes que ser un emprendedor para ser cool en la vida o para ser exitoso el éxito va mucho de cada persona y no necesariamente volvemos a lo mismo también porque yo sea lo que soy o lo vea de esta manera mis hijos tienen que serlo también o verlo de esa manera entonces tampoco te puedes sentir mal para mi éxito es dormir cuando tengo sueño despertarme cuando me quiero despertar y comer cuando tengo hambre ya hay muchas personas que yo conozco que tienen dinero y no pueden acostarse a dormir cuando ellos quieran dormir no se pueden levantar a la hora que ellos se quieren levantar ni tampoco pueden comer a la hora que ellos quieren comer creo que esa es una parte de disfrutar la vida eso lo aprendí de una entrevista que le hicieron a un señor colombiano en un lugar muy pobre de Colombia y el hombre demostró que él era más exitoso que cualquier millonario que existiera en Colombia y es porque respondió eso él dice yo soy más poderoso que ellos porque yo cuando tengo sueño duermo y cuando me quiero levantar me levanto y cuando quiero comer pongo y cuando quiero tomar me tomo algo hay muchas personas que no identifican eso tienen mucho poder mucho dinero pero tienen que andar con un protocolo con una gente que te lleva te lleva y tengo muchos clientes y amigos artistas que tienen que vivir a puro y levantarse porque tienen show mañana y tienen el jet privado al frente pero ellos no quieren ir tienen que ir no es que tienes que ir bueno es que ahí ya nos vamos a lo mismo que decíamos ahorita el éxito es para cada persona o sea lo que decíamos ahorita de si quieres ser entrepreneur o si quieres ser un empleado el éxito va también en cada persona a lo mejor para mí como tú dijiste mira hasta aquí me quedo porque exactamente en este momento no es solamente el dinero sino que quiero estar también con mi familia con mis hijos poderlos criar pero a lo mejor para otra persona estar así millonario y dormir en un avión en el jet privado y no tener vida para nosotros nuestro punto de vista a lo mejor para él ese es su éxito el éxito es muy relativo y ese señor que estaba en una montaña durmiendo todo el día yo no podría tampoco estar en la montaña durmiendo todo el día pero lo podría ser dos días de pronto pero este día ya me vuelvo loca él estaba en su éxito entonces el éxito es relativo y es ahí a donde no deberíamos compararnos entonces exactamente con todo si hay ocho mil millones de personas en el planeta yo creo que existen ocho mil millones diferentes felicidades porque cada quien tiene punto de felicidad a cada quien le gusta algo y por eso no creo mucho en aquellos que venden el libro de la felicidad o la solución o los siete pasos para la felicidad debe ser la felicidad de ellos la felicidad yo pienso que tú la tienes que asumir el otro día hablaba de eso y decía como que la felicidad la asumes tú misma tú te levantas y decides lo que quieres ser feliz o no además vamos a hablar otra cosa tenemos años por etapas uno va cambiando su visión de la felicidad o de éxito en algún momento a lo mejor la mía era criar a mis hijos ahorita es emprender o sea uno va cambiando también con las etapas y no necesariamente quiere decir que esté mal ni que esté mala el vecino hay una complicidad es levantarse todos los días y decidirse feliz correcto y cada quien tiene su felicidad ¿qué es mejor? ¿tener un negocio en físico o virtual? según su experiencia ¿cuál sería la mejor opción al momento de emprender si no tengo un capital amo? bueno voy a decir mi opinión para mí ahorita ahorita como está el mundo todo es online yo físico mira eso te quita energía todo o sea todo tiene que estar en un mismo lugar mira yo soy la reina de estar moviéndome para todos lados ahorita voy a viajar a Colombia estoy en Tennessee Miami dejé todo allá tirado o sea online es lo mejor y si puedes seguir recibiendo tu dinero en un computador y entra a tu cuenta de banco imagínate eso qué bendición y la otra parte me dijiste que si no tienes capital yo pienso que hay dos opciones o te unes a alguien si necesita tu negocio capital es la única o volvemos entonces al mismo tema que hemos dicho todo este tiempo que es tener tu trabajo fijo para que puedas sacarle a ese trabajo el dinero que necesitas pero definitivamente sin capital bueno a menos que tenga así como uff porque es duro las energías para darle con toda a ver si aguanta correcto para responder la parte de capital si tienes un conocimiento lo puedes capitalizar hay personas que pagan por el conocimiento que tú tienes pero aquellas personas que no tienen dinero y no tienen conocimiento hay una tercera cosa que muchos tienen y se llama tiempo si tú tienes tiempo hay personas que pagamos por personas que tengan tiempo y nos ayuden con algo y yo le añadiría algo más y que hagan caso si usted tiene tiempo y me va a hacer caso a mí y yo le digo a usted quede separado en esa puerta y aguante la puerta por las próximas ocho horas y no me va a preguntar nada ninguna pendejada puedes monetizar eso muchísimo porque si yo te mando una lista y te digo agárrame esta lista y pónmela aquí y después la pones para allá después la importas para allá y me haces caso si tienes tiempo no necesitas dinero para eso maybe internet tal vez ya más nada hay lugares que te puedes pagar internet totalmente gratis pero si tienes tiempo y sabes hacer caso creo que lo puedes monetizar para empezar y después que monetices eso puedes sí comprar algunas cositas soy también partidario de lo que hice que la mayoría debería ser digital sí cuando estás en el mundo digital puedes llegar a todo el planeta completo cuando estás en algo físico solamente te limitas a venderle a las personas que nada más visitan el lugar tampoco está mal porque aquí hay lugares como el Dolphin Mall que no sé si sabías que en el Dolphin Mall entran 45 millones de personas al año o sea que entran dos o tres veces la población que tiene muchos países en el mundo hay personas que mantienen su negocio vendiendo algo tangible porque venden comida porque tienen cine porque tienen restaurante o venden bebida pero los admiro muchísimo porque a mí no me gustan los negocios de inventario le huyo a mí me gusta más el servicio el negocio que tú haces de flipping también se puede aparte de hacerlo con real estate se puede hacer con cualquier cosa tú puedes comprar una cámara y la puedes flip por 10, 20% más hay muchísimas cosas que se pueden flip en el mundo pero sí aquellas personas que nos estén escuchando que no tengan ni siquiera un centavo y tengan la cuenta sobregirada como yo la he tenido muchísimas veces si tienes un conocimiento o no tienes conocimiento y tienes tiempo eso también lo puedes monetizar así que los invito a que le escriban a los dueños de empresa y les manden un DM y les digan señor no tengo plata no tengo conocimiento pero tengo tiempo y hago caso y te aseguro que de 100 10 te van a decir cuando empiezas a trabajar conmigo porque sobre todo es ese caso sí, sí es un buen ciclo que acabas de decir me encantó sobre todo ese del tiempo y del conocimiento que lo puedes poner no lo había pensado porque yo no soy muy manual entonces acordarme en ese sentido pero es buenísimo porque cuántas cosas no saben esos muchachos a veces jóvenes hacer en un celular y tal y uno como dueño no tiene tiempo de dedicarse a eso y ahí estás monetizando o sea ahí está entrándote dinero que necesitas para tu propio negocio el tip que dice está excelente la verdad buenísimo que necesitas que necesitas que necesitas